Bueno, buenas tardes a todos. Buen día de la paz y la vida a toda Venezuela. Agradezco al vicepresidente de gobierno del área social, este joven compatriota, Héctor Rodríguez, por la información que me ha transmitido, ha sistematizado, de una jornada extraordinaria. Yo quiero agradecer a toda nuestra patria, a toda nuestra Venezuela, a todos los niños, a las niñas, a los jóvenes, a todas las mujeres, a los hombres, a los deportistas, a las más de casa, a los estudiantes, a todos, a los que hacen cultura, a los que cantan, a los que bailan, a toda nuestra Venezuela, que ha respondido de manera conmovedora y fabulosa. El día de hoy a este llamado, a la gran movilización por la paz, por la vida, pero también es importante recordar que hoy estamos todos unidos a un solo clamor, ¡Basta ya de violencia! Y le decimos a los violentos, ¡Basta ya de violencia! A los que quieren violencia, a los que ejercen la violencia, a los que hacen amarillismo y viven de la violencia, ¡Basta ya! ¡Basta ya de violencia! Tiene que estar muy claro el mensaje. Y debe quedar claro el mensaje de que la paz o la hacemos entre todos o no habrá paz social. Venezuela, así tenemos que declararlo, yo en pocas horas estaré viajando a La Habana, Cuba, a la gran cumbre histórica de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe a presidir la delegación de la República Bolivariana de Venezuela, de la revolución bolivariana en La Habana, Cuba. Y hay que decirlo aquí desde Caracas, desde esta Avenida Bolívar, extraordinario lugar que tantos recuerdos nos trae, ¿verdad? Venir a la avenida Bolívar, es ver la lluvia, es ver a Chávez, es ver la esperanza, es ver tantas luchas durante dos décadas aquí en esta avenida. Tantas victorias, tantos logros para hacer una nueva Venezuela. Y, miren camarada, y tengo que decirlo, o nosotros construimos un nuevo modelo, nuevas fórmulas para superar la violencia criminal, o nosotros lo hacemos entre toda la sociedad, todo el pueblo, el pueblo en la vanguardia. Y lo digo así, el pueblo patriota, el pueblo revolucionario, el pueblo bolivariano, el pueblo chavista tiene que ir a la vanguardia en la construcción de la paz, llamando a la unión de todos los demás, convocando a los demás a la unión. Pero en la vanguardia vamos nosotros. Nadie puede fallar en esta batalla que vamos a dar por nuevos valores. No podemos fallar, compatriota. No podemos fallar. Y estamos diciendo que es construir una nueva fórmula, o nuevas fórmulas. Porque todas las que se han aplicado, y puedo decir en América Latina en general, todas han fracasado. Y hoy por hoy el tema de la violencia criminal, de los antivalores, de la droga, del cóctel venenoso que se apodera de los niños, de la juventud, y que llena de violencia y muerte a nuestras ciudades, lamentablemente es generalizado. Lamentablemente. Y bueno, nosotros hemos venido construyendo, en primer lugar, hemos venido construyendo la igualdad, superando la pobreza, atendiendo la educación, ¿verdad? Nadie puede decir que Venezuela no ha progresado en educación en los últimos 15 años, como ningún otro país en el continente. Somos el quinto país del mundo en matrícula escolar universitaria. Dos millones seiscientos mil jóvenes. Los niveles de matrícula a nivel de educación media de los liceos, de educación primaria, educación inicial, rompen récord. Nadie puede decir que no hemos avanzado en la salud, en la alimentación como derecho de todo el mundo, de hecho acabamos de recibir por parte de la FAO un reconocimiento por ser Venezuela el país que más ha hecho en la última década en la lucha contra el hambre en el planeta Tierra, Venezuela, este país, el nuestro. En materia de distribución del ingreso, distribución de la riqueza, pues, nacional, Venezuela hoy es un país de alto nivel de desarrollo, viene de ser de bajo nivel, de acuerdo al llamado coeficiente Gini, los coeficientes de igualdad. Pero si nos vamos en concreto a ver el tema del empleo, desempleo, ya lo hemos explicado bastante. Venezuela terminó el año pasado con 5.6% de desempleo, el año pasado con 5.6% de desempleo, pero además la calidad del empleo, el ingreso, el cuidado al salario de los trabajadores, de los tiques de alimentación. Bueno, todo esto lo digo por lo siguiente, si bien es cierto que la violencia criminal tiene su caldo de cultivo en la pobreza, es verdad, en la desigualdad, es absolutamente cierto. Venezuela ha avanzado como nunca antes en su historia en construir la igualdad, en superar la pobreza, en darle oportunidad para la vida a millones que estaban excluidos. Ahora, no es suficiente lo que hemos hecho. Tenemos que decirlo. Hemos avanzado y vamos a seguir avanzando, es verdad, pero hay que avanzar sobre otra pobreza que es peor aún. Es la pobreza del alma que nos han sembrado los antivalores del consumismo, del capitalismo voraz, del tráfico de drogas, de la drogadicción vinculado al consumismo. Esa es la pobreza que nos está matando. Quien se quiera dar cuenta que se dé, porque pareciera hay gente que se pone brava, una minoría, muy pequeña cada vez. Hay gente que se molesta porque nosotros queremos construir la paz. Hay gente que está, mira, fundida de aquí. Muy pocos, son pequeños, pero hacen daño. Y andan todos los días calculando qué maldad hacerle a Venezuela. Todos los días calculando la maldad que le van a hacer al país. Entonces hoy, millones de hombres, mujeres, niños, mira los niños allá disfrutando, millones de niños, niñas, jóvenes, deportistas, cantores, muralistas, grafiteros, etcétera. Hombres y mujeres de paz se lanzaron con una sola voz a las calles de toda Venezuela. Y hay una minoría amargada porque la gran mayoría de millones de hombres y mujeres de bien de esta patria queremos paz. ¿Ustedes pueden entender eso? ¿Ah? Que haya gente amargada porque queramos construir una nueva fórmula de paz. Y yo ratifico aquí frente a ustedes en este foro sé que aquí en la Avenida Bolívar ha habido varios módulos, ¿verdad? El módulo deportivo, ¿verdad? El recreativo, el recreativo, el educativo que es este y el urbano. El urbano es para música, para patinetero, bicicleta, etcétera. Muralista. Y aquí nos convocaron durante todo el día, desde la mañana hemos visto ponencias de diversos sectores y han llegado propuestas para ir conformando el plan de pacificación. Y yo ratifico el llamado. He colocado una fecha temprana para presionarnos. Yo quiero saludar a la defensora del pueblo, doctora Gabriela Ramírez, al compañero Ministro del Interior Mayor General Rodríguez Torres, a los cantantes presentes, cantantes, actrices, actores, al alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, Jacqueline Paría, al secretario del Secretariado, Pepe Rangel, al Ministro Potro Álvarez del Deporte, a Roque, a Roberto, Roque Valero, Roberto Mesutti, Winston Vallenilla y su compañera esposa, Antonieta, sigamos juntos. Bueno, y a todos ustedes, a los ponentes que han estado aquí, les agradezco por allá está Luis Brito García, camarada, gracias por sus orientaciones permanentes, críticas, se le valora mucho, siempre, el comandante Chávez valoraba mucho la opinión de Luis Brito, diariamente, los domingos no se pelaba el artículo y ese artículo generaba no sé cuántas acciones de gobierno, crítica, autocrítica, reflexión, acción, crítica, autocrítica, reflexión, acción, y nosotros debemos aplicar ese método permanente, ese método de trabajo y yo he llamado a que hagamos un plan de pacificación nacional, pacificación social y para ir a la pacificación tenemos que ir a nuevos valores, nuevos valores y lo he dicho, lo digo aquí y yo llamo a que toda nuestra Venezuela nos unamos en ese esfuerzo y utilicemos toda la fuerza que tiene la patria, toda la fuerza en valores, la fuerza espiritual, la fuerza moral de la patria y la fuerza gubernamental para ir construyendo el plan de pacificación nacional, 8 de febrero y lo he colocado como fecha para el lanzamiento de ese plan, hoy han llegado 100 mil propuestas que van a ser procesadas una por una, hasta las 12 del día dice el camarada ministro de la educación, vicepresidente social Héctor Rodríguez, bueno, llegarán miles de más propuestas de todo el país, todas las propuestas van a ser valoradas y la consulta queda abierta a través del Ministerio de Educación, la Vicepresidencia Social, del Ministerio del Interior, compañero Rodríguez Torres, del Movimiento por la Paz y la Vida, la consulta queda abierta porque necesitamos la opinión y detrás de la opinión de los venezolanos y venezolanas necesitamos la voluntad, la unión y articularnos todo alrededor de un plan, qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, cuándo hacerlo, de qué manera hacerlo, un plan, un plan, como siempre nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez nos enseñara, organizar el pensamiento, colocar claramente cuál es la visión, cuál es la meta que vamos a trazarnos y luego definir el cómo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, con quién lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con quién, dónde, cuándo, debemos responder a precisión todo, todo, a nivel nacional, a nivel estadal, municipal, parroquial y local. Yo he venido planteando, compañero, he venido planteando, queridos compatriotas, la construcción de territorios de paz y es un concepto que yo quiero insistir hoy en esta gran jornada por la paz y la vida donde se sumaron millones de hombres y mujeres de toda nuestra patria. Yo llamo a que hagamos una gran revolución del amor, una revolución de la paz y construyamos territorios de paz donde podamos convivir, vivir, donde se respete el derecho a la vida, el derecho a la convivencia, a la existencia humana, a la existencia comunitaria. Decía una niña, una niña, yo estuve viendo como de las nueve de la mañana toda la transmisión televisiva extraordinaria, como uno aprende demasiado porque hay mucha gente que son demasiado sabios, se la saben muchas, ¿no? Entonces escriben y escriben, ustedes ven todo lo que escriben, lamentable, cómo pierden el tiempo escribiendo estupideces, de verdad así son, y no abren su corazón para aprender de la sabiduría del pueblo que es el sabio, que es el que sabe sentir, pensar y es el que sabe lo que debemos hacer en cada momento, sobre todo en este tiempo de revolución. Había una niña como de diez años que la entrevistaron, creo que en el oriente del país, y ella decía no se trata solo de tener derecho a la paz individual, decía ella, a la paz de un ser humano, sino tenemos tener derecho a la paz de todos, de la familia, de donde uno vive, decía la niña y es así. Entonces, veamos las causas profundas, verdaderas, que han generado la proliferación de la violencia criminal y cómo se ha convertido la violencia criminal en un espectáculo, en un espectáculo para la prensa amarilla, amarillista, bueno, y para toda toda la industria, entre comillas, de la cultura y del espectáculo hollywoodense. cómo se ha convertido en un eje todo el culto a las armas, a la violencia, a la droga, a lo malo, pues, del ser humano. Se ha convertido en el eje, en el centro de un modelo cultural anti-humano. Hay alguna gente que ha reaccionado, hay un señor llamado Leonardo Padrón, se llama, verdad, que escribe novelas. Él es muy virulento por Twitter, es virulento, así lo digo, yo lo he leído porque hay gente que lo refiere. Y él ha dicho cosas, yo respeto su forma de ser y pensar, él es de derecha, abiertamente capitalista de derecha, está bien, él tiene derecho a ser de derecha. Y como él escribe novelas y se siente culpable, quizás, porque es guionista de alguna de esas novelas, él ha respondido virulentamente, violentamente. Yo lo llamo a la reflexión como venezolano, yo lo respeto. Una vez en mi vida lo conocí, en el año 98 con Juan Barreto en el café de Sabana Grande, nos sentamos a hablar una vez allí, era muy antichavista ya en el 98, imagínense ustedes ahora. Pero eso es su forma de pensar, lo respetamos, está bien, piense usted como quiera. Pero él ha salido a defender una forma de hacer que nosotros tenemos que transformar. Yo llamo a la transformación de todo el modelo cultural que se nos impuso en los últimos 40 y 50 años. Si no transformamos el modelo cultural de los antivalores, de la intriga, de la mentira, de la codicia, del individualismo, de la drogadicción, no vamos a cambiar la sociedad. Si seguimos rindiendo culto a la intriga, a la mentira, a la traición, al individualismo, a la ambición de poder personalista, de riqueza fácil, el culto a las armas, al matar. Si seguimos rindiendo culto a eso, y esa es parte de los valores que reproducimos todos los días, ¿qué será de nuestra vida? ¿qué será de nuestra sociedad? Como dice Rubén Blades en una de sus canciones, ¿qué será de la vida en el futuro? Ese es un elemento central, es un elemento central, porque es un elemento causal, causa una cultura de antivalores, causa una cultura antihumana, bueno, que se socializa, pues, y después la practicamos todos, llega un momento que la practicamos todos, y es causal, tenemos que decirlo, es causal de la situación actual, de la violencia criminal, del desbordamiento de las mafias criminales, asesinas y narcotraficantes en todo el continente, es causal la cultura que se nos impuso y que va reproduciendo una forma de vida, un modo de vida capitalista, bárbaro, criminal, y yo llamo a toda la sociedad a este debate con ideas, con pasión, porque uno no puede dejar de hablar de esto sin sentir la pasión de quien quiere y ama la vida, quiere y ama su patria y quiere cambiar todo esto definitivamente y que convoco, reconvoco mil veces a nuestro pueblo a la batalla por la paz, que es a la batalla por la práctica de nuevos valores, de convivencia, de solidaridad, de amor verdadero, de amor por la familia, como decía también una niña en el Zulia hoy declarando, de respeto a los mayores, a su abuelita decía, a su padre, a su madre, sí, de respeto, de respeto a quien nos da la vida, a quien nos da la formación, respeto mutuo, respeto de los niños y niñas y el respeto de uno por ellos, nuestro respeto por ellos debe expresarse en amor, en buenos ejemplos, en orientación permanente, en atención, lo que uno invierte en amor, en atención, en respeto por los niños y niñas, lo está invirtiendo por la familia y por la paz futura de la sociedad a la cual ellos se van a incorporar luego como adultos. ¿Cuántas cosas hay que aprender? Yo llamo a la gente, a todo, a toda nuestra Venezuela que nos escucha, a todos, a desbloquearse, quitarse el bloqueo del odio quien lo tenga, quítese ese bloqueo del odio, quíteselo y digamos, ha llegado la hora de aprender entre todos a hacer la paz, ha llegado la hora de hacer la paz entre todos, como decía Simón Rodríguez, entreayudándonos y no entre destruyéndonos. Tomemos el concepto Robinsoniano de entreayudarnos en paz, entreayudarnos con amor. Son reflexiones que surgen, ustedes saben, de esta jornada de hoy, de haberlos escuchado ustedes, de haber escuchado no sé cuántas opiniones, de todos. Quiero felicitar a los ministros y ministras, los he visto por allí, caminando con el pueblo, escuchando al pueblo, a todos los ministros y ministras del gobierno revolucionario, oyendo, aprendiendo, sin falsos protagonismos, con sencillez, así tiene que ser la humildad. a los artistas también, a los deportistas, a nuestros compañeros militares, aquí está todo el alto mando militar en pleno, la almiranta en jefe, el general en jefe, Fuerza Armada Nacional Bolivariana para la paz. Al gran polo patriótico también, allá está Blanquita de Cabo, a las UBCH, bueno, y a toda Venezuela, alcaldes, alcaldesas. Ahí está, la Cota 905, presente por la paz y la vida. Vi a los gobernadores, algunos alcaldes y alcaldesas que fueron electos por planchas de la oposición, también los vi en la calle, muy bien, bienvenido, pido un aplauso por ellos también. Yo llamo a la Unión Nacional para construir la paz de Venezuela, un plan de pacificación de todos y todas. Que cada quien exprese sus ideas, al final vayamos a un plan conjunto, nosotros construyendo nuevos valores humanistas, cristianos, bolivarianos, chavistas, socialistas. Y quien quiera construir otros valores, pero que quieran la paz, vengan, pero de verdad a la paz. Transformémonos todos en un gran proceso revolucionario. La revolución del amor, la revolución de la paz, es una revolución muy profunda desde el punto de vista de las convicciones, de las creencias, de la práctica. Y esa es la revolución que llamamos nosotros. se ha hablado, queridos compañeros, compañeros Rodríguez Torres y Héctor Rodríguez, los dos Rodríguez, son los encargados de sistematizar dos jóvenes. Bueno, Rodríguez Torres cumplió 50 años, pero es joven, ¿o no? Héctor Rodríguez cumplió 30 años, pero sigue siendo joven. Un niño, pues. Miren, compatriota, nosotros queremos construir un modelo nuevo y un concepto que yo planteo en los territorios de paz. Vamos a planificar la construcción de territorios de paz. ¿Cuáles son los territorios de paz? ¿Cuáles son? Vamos a ver, pues. Territorios de paz son los espacios públicos, en primer lugar. Pongo un ejemplo aquí. A veces les confieso, lo confieso, me permiten confesar esto, pero lo tengo que hacer porque cada vez que lo digo lo siento por dentro. A veces digo estas cosas con temor a una ultraderecha montana peligrosa, que uno a veces dice eso y ellos operan para revertir este tipo de cosas que uno dice y hacer maldades. Lo digo, lo confieso, lo confieso porque además tengo elementos, informaciones, los tengo, los daremos más adelante en el transcurso de la semana, los daremos más adelante de planes que se están haciendo para pagar con drogas la conducta de algunas bandas delictivas que actúen violentamente e incrementen los asesinatos y la violencia y reviertan esta fuerza que estamos levantando para la paz. Tengo información y la daré con precisión la próxima semana que la estamos procesando. Por eso es que digo esto. Pero lo digo de todas maneras porque tiene que poder imponer más la fuerza de la paz y de Venezuela que la fuerza de la violencia y de una minoría que quiere imponernos su violencia. entonces fíjense camarada Rodríguez Torres Héctor Rodríguez bueno y todo el equipo del Movimiento por la Paz todo el equipo de alcaldes gobernadores el Movimiento por la Paz somos todos somos todos el secretariado territorios territorios de paz los espacios públicos para que haya espacios públicos de paz tiene que haber un plan ¿verdad? de vigilancia de ocupación permanente de actividades de cultura de vida como bien se le ha dado a todos los espacios aquí donde estamos ahora desde Chacaíto todo Sabana Grande todo el Boulevard Plaza Venezuela esta Avenida Bolívar el centro de Caracas es un ejemplo maravilloso de cómo se convirtieron espacios abandonados llenos de violencia y de crimen en espacios donde la familia caraqueña ahora sale a compartirlo hay que mantenerlo hay que cuidarlo hay que ocuparlo entonces el primer territorio de paz que podemos conquistar digamos con para decirlo de alguna manera con cierta rapidez pero con calidad son los espacios públicos liberemos espacios públicos en todas las ciudades municipios pueblos otro espacio público fundamental compañeros de la Fuerza Armada Policía Nacional Bolivariana Policías Estadales Oídos Gobernadores son las autopistas y carreteras de interconexión tenemos que crear el sistema de vigilancia atención permanente en todas las autopistas como un sistema nacional coordinado único de carreteras vías principales avenidas libres de violencia con vigilancia con vigilancia permanente con asistencia si alguien tiene algún problema debe tener la asistencia inmediata de una autoridad pública capacitada armada y capacitada para protegerlo atenderlo estas son tareas que desde ya se están asumiendo pero digo en el plan de pacificación debemos ponerlo en un mapa nacional donde colaboremos todos todas donde tengamos teléfonos de emergencia directa así como hoy estamos recogiendo miles de propuestas recojamos permanentemente miles de alertas que la gente llame la autopista tal en el tramo tal hay un grupo sospechoso la autopista tal en el tramo tal he pasado tres veces y ahí no se ve un alma porque a veces le caen a coba una no eso está listo ahí está funcionando pepito pues el plan no no nos caigamos a coba seamos exigentes autoexigentes en todo lo que nos propongamos pero particularmente en estos planes de protección del pueblo territorios de paz espacios públicos para compartir los espacios públicos de comunicación e intercomunicación los servicios públicos los hospitales hace tres días se metió una persona a atracar en un hospital aquí en Caracas eso no puede ser un espacio como un hospital debe tener un sistema permanente de protección vigilado recontravigilado atendido no puede ser desatendido un solo día más allá de preguntarse que tiene en la cabeza ese muchacho que se metió a hacer eso allí eso hay que preguntárselo en una universidad la Santa María a veces ha habido problemas para coordinar con las universidades producto de la autonomía universitaria que es constitucional los espacios públicos camaradas educativos de salud de transporte público terminales de transporte público metro trenes es un tercer nivel de territorios de paz que debemos planificar cuidar y garantizar otro espacio bueno las escuelas pues los liceos con la comunidad educativa con los movimientos estudiantiles movimientos estudiantiles para la paz atender a los muchachos que de pronto están miren empistolados atenderlos integralmente y desarmarlos el primer desarme es el espiritual el moral que ese muchacho sienta que no tiene la necesidad de cargar una pistola para amenazar atracar o matar a nadie sino que sienta al revés la necesidad de compartir y respetar la vida de los demás empezar desde la escuela desde el liceo hay que hablar descarnadamente estos temas no podemos en estos temas ocultarnos ocultar nada tenemos que hablar pero una cosa es hablar descarnado y otro es hacer fiesta como hacen fiesta la prensa burguesa amarillista desde siempre han hecho fiesta con los crímenes con los homicidios siempre han hecho fiesta con eso y han vivido de eso de reportar desde la morgue de convertirlo en la noticia principal de reproducirlo mil veces y luego de hacer los fiestas en el noticiero o hacer los fiestas en la primera plana o en la contraplana luego lo hacen película serial novela y lo convierten en héroe o miento o es que yo estoy mintiendo sobre esto yo no he dicho que las novelas son culpables no yo lo que digo es que hay un modelo cultural de antivalores de valores antihumanos que es responsable y es causal de toda la descomposición moral ética y espiritual de la sociedad desde hace mucho tiempo en el aspecto de la violencia criminal eso es lo que he dicho y si me equivoco bueno ustedes lo dirán que se abra el debate entonces compañeros me perdonan la pasión pero esto esto nosotros lo sentimos mucho en el alma porque lo hemos vivido lo hemos vivido yo lo he contado pues yo lo viví a profundidad a los 14 15 años en los barrios del valle hay gente del valle aquí coche que hay el valle dice por allá el bigotón en el tamarindo el loro la matanza barrio zamora cerro grande calle 1 9 9 bis la 8 san antonio bueno en el valle y en el cementerio en el barrio sin techo gran colombia ahí yo lo vi como muchacho de la misma edad de un día para otro año 79 80 81 hace 30 y dele años 33 34 años y nosotros tratando con cine club grupos culturales jugando béisbol pero no pudimos nos ganó la guerra y los perdimos a todos yo les puedo decir no hay un solo muchacho de esa generación que se salvó ni uno y luego en la vega también yo jugué con un equipo de pelota llamado cemento la vega y la mitad del equipo de pelota estaba bajo tierra y la otra mitad todavía están presos nosotros lo vivimos no nos van a venir a echar cuentos pues nosotros vivimos como vino la descomposición acelerada en base a la pobreza y a la miseria es verdad es verdad es el como llaman el terreno fértil el caldo de cultivo para que se sembraran los antivalores ahora nos toca a nosotros curar la sociedad plenamente curar el alma de la sociedad y tenemos que hacerlo compañeros que no haya dificultad que no haya dolor en el futuro que nos detenga para curar el alma de la patria y construir una Venezuela de paz tenemos que hacerlo bueno compañero territorios de paz comunidades de paz comunas de paz así como hemos hecho con barrio nuevo barrio tricolor corredores verdad aquí en Caracas tenemos activados 13 corredores bueno hagamos corredores y comunidades de paz ahí yo tengo que decirlo el compañero Pepe Rangel está sentado aquí al lado José Vicente Rangel es viceministro de interior y justicia y es el secretario del secretariado del movimiento por la paz y la vida ahí le ha tocado una tarea compleja durante dos meses un poco más verdad Pepe se ha reunido con cientos de jóvenes venezolanos que están en armas en grupos dedicados a la violencia criminal si ustedes quieren los estudiosos del tema reúnanse con Pepe él tiene bastante paciencia y les puede mostrar todos los videos reúnanse yo les pido ese apoyo a los que estudian los temas estos temas y nos pueden ayudar reúnanse y escuchen a Pepe para que vean el mundo que ha descubierto abajo en las catacumbas de la sociedad Pepe miles de jóvenes condenados a la pobreza metidos en la violencia que no diferencian entre la vida o la muerte ¿cómo llegaron ahí? ¿cómo llegaron ahí? entendamos para poder entender cómo los vamos a sacar de allí yo les ratifico a esos muchachos que me escuchan ellos me escuchan y mandan mensajes están de acuerdo recientemente Pepe se reunió en una parroquia de Caracas no voy a decir el nombre con 16 de las 21 bandas violentas criminales que funcionan ahí funcionan 21 él se reunió con 16 y las 16 dijeron estamos de acuerdo en entregar las armas y en incorporarnos al movimiento por la paz y la vida al trabajo al deporte estamos de acuerdo pero falta que estas bandas cinco bandas estén de acuerdo y en eso estamos ahora es un trabajo múltiple complejo muy difícil y tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo yo a esos muchachos los sigo llamando mi primer llamado ya basta de violencia ya basta de violencia o es que no se dan cuenta que ustedes están matando el futuro se están matando a ustedes mismos cada vez que atracan y matan están matando a alguien igual que ustedes o de su madre o de su hermana o de uno de sus seres queridos están matando a la patria reflexionen ya basta hemos hecho el llamado y lo ratifico vengan para acá pero vengan ya y paren la violencia paren la violencia inmediatamente ya basta de violencia y lo he dicho también compatriota nosotros tenemos que construir una sociedad donde sea respetada la ley la autoridad una autoridad democrática cierto humanista cierto pero autoridad una autoridad que permita defender la vida de los ciudadanos que quieran trabajar defender la vida de los ciudadanos que quieran construir la paz y la patria por eso he dicho que hay que ir con las dos manos con una mano construyendo la paz sembrando los nuevos valores cosechando las nuevas generaciones transformando a todo aquel que se pueda transformar y con otra mano autoridad férrea clara que no haya ninguna duda que nuestros cuerpos de policía y de autoridad tienen que actuar con la mayor capacidad y serenidad para proteger al pueblo venezolano a las comunidades a la familia a los trabajadores a las trabajadoras protegerlo que no haya duda de eso compañero los territorios de paz entonces territorios de paz las comunidades los hogares de paz las familias de paz nosotros hemos creado estamos terminando de estructurarlo un instituto nacional de atención a las víctimas de la violencia criminal y allí por lo menos vamos a tener dos áreas fundamentales de acción una a las víctimas directas de lo que ha sido la violencia que ameritan atención especial de todo tipo garantizarle que continúen en su trabajo en estudio quienes hayan dejado hijos becas apoyo moral espiritual psicológico de diversos signos es una tarea de primer orden que tenemos que asumir y segundo lugar la atención permanente a aquellos familias a veces hay una madre sola y empieza uno de los muchachos a echar bromas como dicen a meterse en problemas y no tiene quien la apoye en nada quizás una vecina que la escucha y termina la gente ustedes saben que compatriota termina uno resignándose a que el muchacho o la muchacha se meta en lo que sea y después el otro y el otro o no o yo estoy mintiendo y quien atiende a esa madre o a ese padre o a ese joven quien lo atiende nadie lo atiende la calle y todo lo que la calle significa para mal sobre todo entonces este instituto compañero Rodríguez Torres Rodríguez Rodríguez Torres Rodríguez Castro este instituto tiene que llamar a toda la capacidad profesional que hay en Venezuela y en América Latina si es necesario y el Caribe para atender es un tema de primer orden ¿noyeron? y yo lo vinculo mucho a esto a los hogares de paz y ahí entonces para construir hogares de paz y fíjense ustedes de la combinación territorios de paz hogares de paz nos va a permitir ir midiendo sobre nuevas bases si vamos avanzando en la construcción de una sociedad de paz o no desenganchémonos compatriota de la gestión de la gestión aló aló ¿se oye? aló desenganchémonos desenganchémonos ya desenganchémonos de las estadísticas de la muerte yo sigo insistiendo en ese tema las estadísticas de la muerte se hicieron para el gozo del morbo de la burguesía mediática mundial regional nacional ellos gozan con eso subió bajo el homicidio subió bajo el secuestro ellos disfrutan venden más o menos periódicos o ven más o menos personas ese noticiario o ese canal esa es la verdad es una deformación las estadísticas las convirtieron en una deformación para el amarillismo para el espectáculo de la muerte para gozar entre la sangre y los huesos suena feo ¿verdad? porque es muy feo y horrible lo que han hecho por décadas esta gente así que busquemos nuevos conceptos nueva visión y nuevos indicadores para ver hemos dicho que bello que el corredor número uno de Caracas que lo conozco muy bien que va desde allá donde estuvimos los sin techos hasta las mallas corredor número uno donde hay doscientas mil familias ¿no? no menos treinta y cinco mil familias más de doscientas mil personas nosotros con el trabajo permanente llega un momento pongan ustedes en el mes de julio agosto donde las comunidades reunidas en la asamblea vaya por fases constituyendo el territorio de paz y un momento dado podamos ir y decir este corredor número uno es un territorio de paz de paz allí de convivencia de respeto a la vida es un sueño ¿verdad? ustedes dirán bueno usted está soñando en el aire pero construyamos de deseos y de sueños llenemos de sueños nuestros planes no nos quedemos solamente en los viejos esquemas por eso es que yo he aportado estas propuestas que se vienen trabajando desde hace tiempo yo mismo desconecté el cable hemos retomado en el marco de la gran misión a toda vida Venezuela hemos retomado este conjunto de concepto y vayamos hacia el 8 de febrero para tener de verdad el 8 de febrero un plan de pacificación y desplegarnos todos ir perfeccionándolo ir perfeccionándolo todo el que quiera vivir en paz en Venezuela y lograr la paz está invitado que nadie diga a mi no me dijeron no se vale aquí que nadie lo diga y empiezo por los patriotas y los revolucionarios en primer lugar no tiene excusa ningún revolucionario ningún bolivariano ningún chavista ningún patriota para decir a mi nadie me ha convocado está convocado toda la Venezuela revolucionaria completa a construir la paz toda la Venezuela chavista pero además yo convoco con sinceridad a toda Venezuela más allá más allá de la Venezuela patriota bolivariana revolucionaria chavista y socialista yo convoco a todos los demás sectores a los que no se interesan en la política que se interesen en la vida a los distintos grupos y corrientes de la oposición venezolana a los que me reconocen y no me reconocen no me importa si no me reconocen no me importa por lo menos reconozcan que Venezuela tiene derecho a vivir a existir y dejen la mezquindad dejen el odio incorpórense vengan vengan para acá a mí nos pase por ahí miren compatriota nosotros la compañera del cieloína Rodríguez Gómez ministra del poder popular para comunicación está por aquí compañero Roberto Mesuti del movimiento por la paz ellos junto a Pedro Maldonado de Conatel bueno han comenzado un conjunto de reuniones convocamos a los dueños de las empresas que ejercen el espectro radioeléctrico venezolano Benevisión Televen Globovisión hay que convocar a las empresas regionales también convocamos a las llamadas cableras fíjense el fenómeno de las cableras ¿quién supo cuando llegaron los cables a Venezuela ¿quién se dio cuenta? nadie ¿verdad? ¿cuántos levanten la mano ¿cuántos de los que están aquí tienen cable en su casa? sistemas de cable levanten la mano de verdad levanten levanten no tengan pena lo que dicen las estadísticas casi el 60% ¿verdad? y lo que decía Román Chalbó ayer pasaron buenas películas a Román Chalbó ¿usted no la vieron? hoy las van a pasar nuevamente también Cangrejo 1 Cangrejo 2 La quema de Judas fíjense ustedes y decía Román Chalbó una verdad ya está la caperucita un aplauso a la caperucita mira caperucita presente y siempre consecuente que viva la caperucita de Chacao con la paloma de la paz la paloma blanca no es roja la paloma puede ser roja están las garzas rojas no hay paloma roja cardenalito los cardenales miren compatriota y decía Román Chalbó algo cierto que él agarra el aparatico este ¿cómo se llama? el control y empieza a darle dale que dale a cambiar y no hay nada que ver hay días en que uno empieza a darle a la hora que sea y todas las películas son de terror todas todas son de terror ¿cómo se llama? Freddy 1 Freddy 2 Freddy 3 el regreso de los muertos 1 2 4 5 6 el otro la exorcista en todas sus versiones Chucky la novia Chucky se ríen porque ustedes la ven ¿verdad? hay otros días que es matanza el regreso del asesino el asesino volteado el asesino múltiple y ah el sin cabeza hay otros días que ustedes ven varios días seguidos en narcotráfico el sapo volteado la novela la muñequita la no sé qué ah el cartel de los sapos etcétera así va y cuando esas televisoras entraron aquí claro había una normativa una reguladora para el espectro radioeléctrico pero para el subsuelo no entonces se instalaron pues está bien es un fenómeno de la sociedad llamada moderna y usted va a cualquier país del mundo y es así ahora para donde vayan ahora todos los países del mundo tienen marco regulatorio para procesar me gustó escuchar la opinión de unos presidentes de varias cableras que declararon muy buena me pareció a mí la opinión de ellos donde ellos dicen que ellos se adaptarán al marco regulatorio que decida el gobierno bolivariano de Venezuela muy bien excelente y nosotros vamos a avanzar esta semana va a haber nuevas reuniones los informes que los compañeros nos han dado son positivos yo tengo que decirle que son positivos vamos a una transformación creativa del modelo de televisión venezolana de todo el modelo tanto del modelo nacional este radioeléctrico y por TDA como del modelo de cableras vamos aquí no hay intocables todo lo que se vea en la pantallita en territorio de Venezuela es objeto de regulación y modelación en función de los intereses de nuestros niños niñas jóvenes y de la familia y de la sociedad venezolana ahí yo no caigo en chantaje de nadie el que quiera alzarse por eso que se alce me imagino que ya saldrán a convocar una marcha con mi cablera no te metas entonces compañero vamos a transformarlo y vamos a poner un aporte todos todos vamos a hacer un aporte todos yo convoco a que todos fíjense ustedes estos muchachos estos jóvenes como Winston Roque Roberto bueno que ellos han participado de toda esa televisión y hace más de un año dijeron vamos a dar un paso al frente cuántos los han atacado mira ha sido fascista el ataque que han hecho y que que han logrado que ellos cada vez están más convencidos que el camino de Venezuela es el camino de la revolución el camino de el reencuentro humano profundo para construir otra sociedad yo por eso he invitado he designado como ustedes saben a William González William Castillo quien venía quien venía fungiendo como director presidente de la televisora social TVS que es un ensayo de nuevo tipo de televisión lo he designado vice viceministro para el área de televisión y él está conduciendo todas estas conversaciones y he decidido invitar y designar a Winston Vallenilla como nuevo presidente de TVS para que asuma el reto de ayudarnos y dar el ejemplo y transformar TVS en una televisora de calidad humana con público y un equipo que lo va a acompañar ahí que convoque ampliamente un equipo vamos a hacer un equipo allí para ir construyendo porque fíjense ustedes el reto que tenemos miren el reto que tenemos nosotros tenemos la televisión digital abierta la TDA y dentro de muy poco dentro de pocos años vamos a tener televisión abierta con 50 100 200 canales así que tenemos que aprender a hacer televisión buena televisión de calidad máxima como es Telesur por ejemplo Telesur es la mejor televisora mundial en área de noticias o no eso es calidad máxima Telesur felicitaciones a Telesur a su fundador Andrés a Patricia Villegas a todo su equipo así tenemos que hacer venezolana de televisión también es la mejor televisión que hay en el área informativa aquí en este país y cuidado si no en América Latina la televisora humana de calidad siempre en la noticia diciendo la verdad estimulando buenos valores ahora vamos a construir una nueva TV pero fíjense yo quiero felicitar ya está en todas las cableras del país y en TVA la televisión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana TVFAM una televisión para la soberanía y para la paz de la patria ya ustedes la pueden encontrar en cableras está en periodo de prueba así que compañeros compatriotas de verdad nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo en todas las áreas tenemos que hacer un gran esfuerzo fíjense este dibujo que me hizo llegar una niña ahorita una niña de 7 años María Marianning el RAN un dibujo entre tactos que están llegando dice solo unidos lograremos la patria que soñamos la patria que dejaremos a nuestros hijos dice esta niña de 7 años ahí está en su corazón yo le voy a la palabra al ministro del interior justicia y paz para que nos haga un resumen contundentemente breve sobre las jornadas que él está conduciendo está yendo por todo el país incansablemente yo quiero hacerle un reconocimiento a este compañero por el trabajo que está haciendo con humildad por todo el país adelante buenas tardes buenas tardes buenas tardes a los venezolanos hemos venido desplegándonos ya llevamos 11 estados del país que hemos recorrido y hemos desarrollado largas reuniones con cada gobernador y con todos los alcaldes de cada uno de esos estados creo que los logros de esas reuniones en primer lugar es haber alcanzado en esos 11 estados un nivel de entendimiento y de acuerdo la unidad de criterio en la aplicación de la gran misión a toda vida Venezuela que todos los alcaldes y gobernadores de esos estados hayan asumido la necesidad de desarrollar en sus espacios y con sus potenciales y sus capacidades la gran misión a toda vida Venezuela es para nosotros un avance muy importante reconocer que existe una política de seguridad que está plasmada en esa gran misión es un primer paso importante para poder avanzar en bloques en la construcción de la paz que es un anhelo de todos los venezolanos en segundo lugar hemos conseguido realmente un espíritu y una conciencia de unidad en todos los niveles de gobierno nacional regional y local que van a ser un elemento muy importante en el desarrollo del plan de pacificación nacional que está promoviendo usted mi comandante en jefe entonces esos son los primeros elementos importantes de este plan y de este movimiento por todo el país el día martes continuaremos nos toca ir a Trujillo al estado Mérida y así nos vamos a ir desplazando por todo el territorio nacional hablando con todos los gobiernos y en todos los niveles para seguir logrando un gran consenso nacional creo que ese gran consenso nacional es el paso fundamental de inicio para un plan nacional de pacificación esto que estamos haciendo hoy indudablemente es un un preámbulo de lo que se vislumbra en el futuro en la aplicación del plan de pacificación nacional creo que el abordaje de los espacios públicos permanentemente los fines de semana donde la gente pueda hacer uso de esos espacios para la cultura para el deporte para el encuentro para la convivencia es parte de lo que tenemos que desarrollar en ese gran plan de pacificación nacional entonces repito el primer logro y el más importante es que logremos la conciencia nacional de unidad necesaria para la construcción de la paz esto también ha traído como consecuencia y lo vemos en el llamado que hizo hoy nuestro presidente que todos los venezolanos excepto grupos muy pequeños que son muy radicales y estoy seguro que la marea de la conciencia nacional y de la unidad nacional por la paz se los llevará o se unen o se quedan en la retaguardia pero hemos visto un despertar de la conciencia de la gente y un entendimiento nacional de que el problema de la paz y de la seguridad no se construye desde una instancia gubernamental se construye con el esfuerzo absolutamente de todos los venezolanos ese nivel de entendimiento y que uno lo consigue cada vez que se mueve por todos esos estados va a ser un basamento muy sólido para poder arrancar ese gran paz de pacificación nacional ahora el compañero Héctor Rodríguez nos hará entrega de toda la información que se ha recolectado hoy de todas las propuestas nosotros también estamos recibiendo de alcaldes y de gobernadores y de consejos comunales y movimientos sociales de todo el país propuestas para el plan de pacificación nacional que la estamos articulando la estamos incluyendo en ese plan que le presentaremos a ustedes mi comandante jefe bueno muchas gracias compañero aquí me pasa un informe Héctor Rodríguez ya estamos terminando esta parte del foro y después de nuestra intervención viene un foro muy interesante con los compañeros Luis Brito García Roberto Hernández Montoya y Daniela Saimán me dicen cierto un foro sobre cultura de paz versus cultura de muerte y hoy desde donde van a ser los Robertos Miami Nueva York ¿ah? ¿sale para Lima de aquí? no sale si para Lima o para Perú ok muy bien camarada esto fue una broma ¿no? para las televisoras una broma que estoy repitiendo de Roberto Hernández Montoya pues si no la agarran Pamila ahora como viene la celada Maduro confundió Lima es la capital de Perú ok empiezan a manipular ah no se oigo ¿qué dice? ah no no puedo decirlo ¿qué es lo que tú dices? ah que eso no lo dijimos nosotros nos lo copiamos de Rosales ¿qué fue lo que dijo Rosales? que él no sabía si él estaba en Lima no que él no estaba él desmentía que él estaba en el Perú él estaba él estaba en Lima yo no vi eso ¿verdad? entonces nosotros como siempre nos copiamos las mejores cosas de la oposición claro bueno yo quisiera que nuestra defensora del pueblo también nos diera una orientación un mensaje la doctora Gabriela Ramírez gracias presidente de verdad para la defensoría del pueblo es un privilegio poderle escoltar en este llamado que se está haciendo a todos los sectores del país y donde evidentemente tenemos que reconocer los avances importantes en la recuperación de los espacios públicos yo quiero felicitar a Jorge y a Jacqueline porque nos han regresado todos estos espacios para reencontrarnos como pueblo en convivencia en la recreación en el baile en esa capacidad de recomponer esa unión que como pueblo dentro de cada plaza dentro de cada espacio debemos tener y también rescatar la labor que se ha hecho el nuevo modelo policial creo que aquí hay varios estudiantes de la UNES en este foro y en este encuentro donde el policía ya no es el muro de contención hacia el pueblo cuando el pueblo se desborda en su furia o en su inconformidad social sino es un patrullero de a pie que está integrado en el barrio de manera orgánica escuchando las necesidades del pueblo integrado en la cotidianidad del pueblo y donde esta nueva política que se está impulsando a partir de hoy está incardinada en el respeto y restricto a la vida en la recuperación del valor de la vida como preeminente como lo establece nuestra constitución y acompañado con estos nuevos anuncios que usted ha hecho presidente de un nuevo modelo comunicacional que tiene que estar engranado con los valores constitucionales los valores de la paz la justicia la equidad la solidaridad que es el motor social que nos impone nuestra legislación nuestra arquitectura jurídica y que nuestra televisión tiene que correr a la par de esos nuevos valores la defensoría del pueblo respalda estas iniciativas se suma de manera activa con su escuela de derechos humanos a seguir formando en esa dirección y en ese sentido muchas gracias presidente gracias defensora del pueblo hay que unir todos los esfuerzos para la capacidad que se ha ido acumulando podamos irla aplicando por lo menos la defensoría del pueblo a una institución que ha acumulado ya en estos 14 años una experiencia y un patrimonio extraordinario para participar como protagonista en este esfuerzo nacional por la paz particularmente en esta tarea de la construcción del instituto para la protección y atención de las víctimas tienen mucha experiencia en esa materia aquí hay un reporte que nos hace el vicepresidente Rodríguez Castro Héctor Rodríguez hasta este momento tres de la tarde hace una hora más o menos se habían activado 300 puntos en todo el país llamamos puntos por lo menos la avenida Bolívar completa era un punto se han hecho más de 21 mil actividades han participado varios millones de venezolanos cualquier cifra que digamos nos quedamos cortos siempre varios millones cada vez que yo digo millones la oposición queda esperando para que yo diga y millones millones y millones han participado para complacerlo la etiqueta hagamos la paz por las redes sociales ustedes saben que corren etiquetas con opiniones fotos cosas la gente se activa tiene más de 200 mil menciones y sigue en primer lugar en el trading topic eso es lo que les gusta a Andrés Isarra el trading topic han llegado más de 150 mil participaciones propuestas solo por redes sociales es extraordinario esto tres temas principales aborda la gente hasta ahora lo que hemos sistematizado uno fortalecimientos de los valores familiares para construir la paz es un elemento que es transversal en las propuestas en segundo lugar el cuidado de la primera infancia y el control del tiempo ocioso de los niños y adolescentes un tema central fíjense van surgiendo los temas reales y es verdad pues uno cuando es padre o abuelo está pendiente de eso que está haciendo si está estudiando si está haciendo deporte si está haciendo natación música si hizo las tareas si fue a clase como salió etcétera mientras pasa la edad difícil y ya sale a flote a la edad de desarrollo pues de su juventud y en tercer lugar la tercera propuesta que más se repite es la necesidad de mejorar incrementar la vigilancia y el patrullaje patria segura pues lo que es el perfeccionamiento de todo el sistema de patria segura tenemos que montarnos encima de eso y ser lo más exigente posible con nuestros cuerpos policiales en su trabajo los buzones van a estar abiertos todos estos mecanismos van a estar abiertos todos estos días siguen abiertos así que hay otras cosas por aquí pero no las voy a decir porque no les voy a hacer propaganda a los que odian a pesar de que me informan de lo que están tramando los que odian no les voy a hacer propaganda háganselo ustedes mismos nosotros hoy venimos a hablar de paz de amor de vida de futuro de Venezuela de crear gran consenso revolucionario por la paz la revolución del amor la revolución de los valores quiero que Roberto Mesutti actor también de televisión que forma parte de todos estos jóvenes que se han incorporado al movimiento por la paz y la vida también nos dé nos comparta lo que ha sido su experiencia en todos estos meses de ir barrio barrio comunidad comunidad etcétera etcétera adelante Roberto presidente presidente sí bueno muy buenas tardes presidente muchas gracias por la oportunidad primero que nada debo decir lo contento y feliz que me siento ante la gran respuesta masiva que ha tenido su llamado convocando a que todo el pueblo venezolano saliera a las calles por la paz y por la vida este domingo 26 de enero y creo que ha sido una demostración de amor y una demostración de que el pueblo venezolano tiene una cultura para la vida y no para la violencia que somos definitivamente muchas más las personas que queremos construir un país de paz un país de tolerancia un país de respeto donde todos quepamos donde todos podamos vernos a los ojos como seres humanos como vecinos como seres creyentes de Dios que seguimos la palabra de ese ser maravilloso que dividió la historia en el antes y el después de Jesucristo y reconocernos más allá de nuestras ideologías más allá de nuestras preferencias políticas tenemos un gran país que debemos todos cuidar y si nosotros terminamos por entender que absolutamente todos y todas somos necesarios para construir la paz pues es imposible que en Venezuela más temprano que tarde no la declaremos en un territorio para la vida y un territorio para la paz Dios mediante yo estoy seguro que así va a ser y cuando usted pregunta por la experiencia que hemos tenido recorriendo las comunidades no solamente en Caracas sino a lo largo de todo el territorio nacional ha sido bien satisfactoria bien satisfactoria encontrarse con tantas personas que lo que te quieren dar es amor y uno sentirse tan útil de poder llevar un granito de arena y contribuir con ese ser humano en escuchar sus problemas en servir de intermediador con el gobierno nacional y poder llevar soluciones a tiempo que sepa el pueblo venezolano que existe un gobierno que realmente se interesa y que vive para la paz de este país que vive soñando en que todos los días es posible que tengamos un territorio para la vida y en cuanto al nombramiento que usted hizo hoy aquí presente nuestro compañero camarada y amigo Winston Vallenilla como el nuevo presidente de TVS quiero que sepa usted presidente que atendiendo a su instrucción de acompañarlo en esa tarea pues yo contento de la vida me voy como vicepresidente de TVS para hacer de ese canal una puerta que se abre para todos los artistas y el talento nacional de este país donde aceptamos la tarea de brindar una televisión de calidad una televisión con un contenido de valores para la vida de valores para que todos los días sepamos que tenemos el mejor país del mundo y que no lo podemos cambiar por ningún otro muchas gracias presidente y sepa usted que vamos a tener con todo el brigo y toda la energía posible cumplir esa misión muchísimas gracias además Roberto está haciendo la primera novela comunal ya va a arrancar en los próximos días la filmación de una novela en el corredor número uno de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor ustedes la verán va a ser una sorpresa la revolución cultural comunicacional fíjense el miércoles entre otras en este trabajo permanente arranca me está informando el ministro Rodríguez Torres lanzamos el patrullaje inteligente en toda Caracas y los altos mirandinos más de 100 cuadrantes de patrullaje con actividad permanente de comunicación vigilancia protección ya él dará detalles en rueda de prensa mañana o pasado mañana igualmente está el plan desarme forma parte del plan de pacificación yo le he dicho a este grupo de de compañeros que participa en el movimiento por la paz y la vida tenemos que ir a un desarme general sobre eso ha habido una polémica hay estudios suficientes que dicen que el arma personal incrementa al doble o más el riesgo de ser agredido violentamente cuando se sucede un hecho criminal que no es garantía de defensa es lo que dicen los estudios internacionales y los que se han hecho en venezuela desde hace muchos años para acá sobre todo hace ocho años para acá así que ese tema del desarme nosotros tenemos que incrementarlo en conciencia en primer lugar en conciencia y mientras vamos perfeccionando la policía nacional la coordinación con policías estadales la policía comunal la guardia del pueblo que hay que fortalecerla incrementarla multiplicarla mientras vamos incrementando la fuerza de la comunidad junto a su policía junto a su guardia del pueblo ir a un proceso de desarme general hay una propuesta que me hizo el ministro yo quisiera que la la refrescara aquí porque ha surgido del debate en las rondas que él está haciendo por todo el país con gobernadores alcaldes y comunidades en los estados adelante si mi comandante jefe ha sido este un tema ha sido un tema de discusión en cada una de las reuniones en los estados que he visitado e inclusive de información que nos llega por los distintos medios al ministerio de relaciones interiores justicia y paz que es el tema del desarme absoluto pareciera que hay una tendencia ya al consenso necesario para la eliminación absoluta del porte de arma de que ningún civil cargue arma y solamente utilicen arma nuestros policías y nuestros militares cuando se encuentran en servicio para que tengan idea del número mucha gente piensa que por cargar una pistola se sienten seguros o se sienten que pueden evadir la acción de algún delincuente y eso está demostrado que no es así inclusive el tiempo de reacción teniendo la pistola llega máximo a dos segundos para poder neutralizar a alguna persona que quiera intentar con nuestra vida entonces más bien la pistola se convierte en un factor de amenaza contra la propia vida del que la tiene y en los últimos dos años se han robado cinco mil quinientas sesenta y un poquito más pistolas de personas civiles que tienen su porte de arma se las han robado e indudablemente esas pistolas andan circulando en manos de la delincuencia entonces la tendencia que hemos percibido a nivel nacional y ahí sería interesante desarrollar un gran debate nacional en torno a esto es a la eliminación absoluta del porte de arma y que solamente las armas las aportan nuestros policías y nuestras fuerzas armadas en las horas en que se encuentre el servicio bueno esa propuesta ha llegado al debate a la evaluación ¿verdad? vamos a debatir sobre eso son temas que hay que debatirlos y que surja una posición común y correcta para su aplicación y todo sea por la paz por la paz por construir nuevas bases de paz como hemos dicho nuevas bases morales éticas espirituales nuevas bases institucionales nuevas bases sociales territoriales para construir una sociedad de paz nosotros decimos para construir una sociedad socialista profundamente y verdaderamente humana es indispensable la paz la paz social la convivencia el respeto a la vida el respeto a la vida compatriota las armas por ejemplo cuando una empuña un arma salió la ultraderecha esta llena de odio y de violencia y de desprecio a nosotros nos desprecian ay Dios mío yo ayer estaba viendo la película como se llama la que dijo ahorita cangrejo uno la petulancia no de de los delincuentes estos que asesinaron al niño vega ustedes ni saben nada de eso eso fue en el año 73 pero la actuación es tremenda de varios actores allí dirigidos por Román Chalbó y esa petulancia con que los tipos actúan tremenda actuación expresa exactamente la forma como ellos nos sienten a nosotros eso es una élite que ellos se sienten exclusivos y ellos nos ven a todos a nosotros así por encima a todos no se crean a todos y a todas porque hay lamentablemente sectores de la clase media que piensan que han votado por esa derecha y piensan que no, no los respetan los desprecian los desprecian y ellos andan todo el tiempo viendo que critican que maldad le hacen al país de que hablan mal a que se oponen nada más están esperando que uno diga ah para ellos decir contra no importa lo que uno diga si uno dice queremos la paz construyámoslo entre todos ellos dicen no para la calle calle y más calle calle y más calle empiezan como locos para ese autómata a veces yo llamo también a la calle como hoy hoy estuvimos en la calle o no calle y más calle para construir paz para construir patria para garantizar la vida calle y más calle pueblo y más pueblo para eso para la paz yo quiero que hable hablando de calle quiero que hable Jorge Rodríguez también él dale dale calle y más calle mira hasta ahí no tenemos la diana dale con la diana otra vez a la una a la dos a las tres calle y más calle ven todos a la calle por la paz por la vida por el respeto por el amor por la felicidad de todos Jorge Rodríguez Jorge calle Rodríguez muchas gracias presidente hoy ha quedado demostrado de parte de que proyecto de vida está todo el pueblo de Venezuela ha sido profundamente emocionante de ver en todas las ciudades en los 335 municipios aquí en la ciudad capital como cada rincón fue tomado por la sonrisa de nuestras niñas por la sonrisa de nuestros niños a la convocatoria que el presidente Maduro ha hecho a un plan donde todas y todos nos sintamos incluidos un plan por la paz un plan para combatir la violencia la paz como derecho pero también como responsabilidad y también como meta y queríamos hacer un comentario presidente acerca de su propuesta es profundamente correcto que la propuesta inicie la propuesta de pacificación inicie desde la referenciación geográfica es decir desde el rescate y conquista de territorios para la paz y que esa conquista de territorios para la paz inicie por el espacio que compartimos todas y que compartimos todos el espacio público el capitalismo salvaje que imperó en nuestras ciudades y que imperó en los gobiernos de la cuarta república siempre despreció el espacio público lo maltrató lo agredió lo destruyó para obligar a las personas a irse a divertirse o a recrearse en los centros del mercantilismo en los centros comercial y es ahora con la revolución bolivariana es ahora con el gobierno de nuestro presidente Chávez y que ha continuado el presidente maduro que se vuelve a rescatar el espacio que nos pertenece a todas y que nos pertenece a todos con ocupar cada metro cuadrado con parques infantiles con bulevares con plazas con rescate de los teatros con rescate de nuestros parques pues la posibilidad de violencia disminuye desde una cantidad astronómica a cero así ha pasado en muchas partes de la ciudad de Caracas y también en muchas partes del interior del país por tanto y lo importante sería que los espacios recuperados y declarados como territorio para la paz sean mantenidos como territorio para la paz sea una batalla cotidiana diaria que nuestras hermanas y hermanos que habitan las ciudades sientan que esos espacios que se recuperan no le pertenecen a ningún gobierno ni le pertenecen a ninguna ideología le pertenecen a las mujeres y hombres que ocupan esos espacios para recrearse para encontrarse principalmente y aquellos que se quieran aislar de esta propuesta porque el odio no les permite la confluencia de una propuesta común incluso a ellos los invitamos porque hoy toda Venezuela dijo que quería paz y que acompañaba al presidente Maduro en esta propuesta del plan de pacificación y que acompaña al movimiento por la paz y la vida en el desarrollo de su actividad incluso aquellos que quieren sacar provecho del odio deberían reflexionar y ver lo que ha ocurrido hoy en todo el territorio nacional y entender que esta es una propuesta que trasciende lo meramente político y que lo incluye también porque todo es político y que esta propuesta es una propuesta para el futuro y para conquistar de forma definitiva la sonrisa de nuestras niñas y de nuestros niños como una realidad cotidiana gracias presidente bueno gracias Jorge Rodríguez Jorge Jesús de Jesús o Jesús Jesús mejor conocido como Van Troy el papá de Jorge camarada Jorge Rodríguez le iba a poner a él Van Troy por el creo que fue un héroe vietnamita que cayó preso de las tropas gringas que inclusive provocó Nuguyen Van Troy el secuestro de el futbolista de Di Estefano de Di Estefano no vamos a ver la palabra a Luis Brito García para que nos explique ese episodio histórico saludo profesor Luis Brito bueno saludo a todos Nuguyen Van Troy fue capturado por los estadounidenses y desde luego todo patriota es condenado por el imperio a la pena de muerte entonces en Venezuela capturaron a un dirigente llamado Smolen de la misión militar de Estados Unidos aquí teníamos una misión militar instalada además en Fuerte y lo cambiaron dijeron si ustedes le perdonan la vida a Nuguyen Van Troy nosotros se la perdonamos a Smolen fusilaron a Nuguyen Van Troy o mejor dicho humanitariamente los revolucionarios liberaron al asistente militar prisionero y los canallas de los imperialistas si fusilaron a Van Troy fíjense ustedes a veces como la derecha responde a la humanidad a la generosidad al perdón y a la convivencia humana hay que estar alerta con eso siempre gracias entonces Jorge Rodríguez padre en esa época le iba a poner a Jorge Nuguyen Van Troy pero no tuvo tiempo para irlo a inscribir en la en el registro civil y le encargó a la abuela que fuera a registrarlo y la abuela cuando llegó le puso Jorge Jesús si no se llamara nuestro alcalde Nuguyen Van Troy Rodríguez bueno camarada muchas gracias por por todo este trabajo que estamos haciendo a todos y todas jóvenes yo voy a invitar a los niños y niñas que están niños y niñas nada más que se acerquen aquí para que juntos acá le hagamos un canto de paz a toda nuestra patria mira esta niña esta niña me estaba saludando desde que llegué ¿cómo estás tú? ¿cómo te llamas? Mariana hola ¿cómo te llamas tú? eres deportista ¿y tú qué juegas? ¿béisbol? ¿fútbol? ¿metra? ¿tú sabes jugar metra? ¿cómo están ustedes? ¿ah? hola Oriana Danielis ¿y tú cómo te llamas? Carla ¿y esta chiquitica cómo se llama? ¿ah? me traen cartas bueno siéntense aquí hola tu hermano ¿cómo te llamas tú? David Clayber ¿y tú? Alexander ahí viene más ¿ah? ¿sí? ¿tú eres hijo de mi Moe? ¿qué edad tienes tú? 11 años ¿ya juega a Oaxaca? ¿cómo estás tú? ¿cómo te llamas tú? Jeremías ¿y tú? Elías Elías están llegando los profetas Jeremías y Elías llegaron ¿tú? Shirley Shirley ¿tú? Johnny mira lo que llega ella cantando ella llegó sola cantando ¿verdad? bueno vamos a ver todos vamos a sentarnos ver hacia allá a saludar ¿cómo estás tú? ¿cómo te llamas? Luis bienvenido Luis gracias para adelante mucha fuerza yo te doy el cariño el amor a ti con mucho amor con esta gente este este esta gente y este equipo confiérnos yo te deseo porque tú eres y serás con Dios yo sé yo sé yo sé si te he visto cada no sé cada día cada temprano yo aquí quería decir una palabra estás diciéndola ya estás diciéndola yo quiero decir este con mucho cariño con mucho amor porque agradecer a Dios tener un nuevo ministro del poder del poder educación con mucho cariño con mucho amor porque esto es súper genial yo me compré un yo me compré un teléfono boviné y estoy viendo por vivo y directo desde por digital digital abierta estoy viendo con cada noticias noticias y cada ahora yo yo soy Luis Luis Enrique Enturá y yo estoy trabajando y voy a mostrar voy a mostrar esto mi caneta estoy trabajando y soy overo y soy llevando mincerero con exponencia cada ministerio estoy ahí y con con mucho con mucho cariño para que para que esto llegue el mensaje es completo es para que sepa los niños niñas a los adolescentes al hacer su futuro sabe está en su corazón porque él sabe está con nosotros porque él es el único el presidente sabe que este nombre Nicolás Maduro como presidente ahora se lo es nacional y o sea los caballos te felicito como uno como ustedes como nosotros no queremos violencia y esto es por la paz bueno que viva la paz que viva la patria muchas gracias vamos a cantar los niños ustedes saben la canción patria patria vamos a terminar cantándola entre todos pues a la una a las dos a las tres muchas gracias patria 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 Bueno, gracias. Los dejo con los ponentes Luis Wilito García, Roberto Hernández y Daniela Sadrán. Que viva la paz, sigamos el único camino que debe tener la patria, la paz.